Muy hola a todos bloquitos que tal como estáis vamos a ver en este vídeo la estrella oculta de la semana 3 ya sabéis cuando se completan todos los desafíos de una semana se bloquea una estrella oculta que en este caso está aquí junto a la media huyante en esta esquinita del mapa donde tenemos la casa con esta construcción pues justo aquí venimos y tenemos aquí la estrella espero que les haya gustado el vídeo, dejad un buen like, suscríbete para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao Chau